En el día de ayer, en horas de las 21.10 aproximadamente, se solicitó la presencia del personal de la comisaría cuarta, donde debería intervenir por una colisión entre dos rodados, siendo este un colectivo de la línea B, el cual solamente fue daños materiales. La propietaria del Etios, que colisionó esta unidad, a la vez colisionó dos vehículos más estacionados, quienes solamente fueron asesorados de los pasos legales a seguir, no sufriendo ninguna lesión en cuanto a la conductora del Etios, al momento de requerir la documentación de todos los conductores, tenía un faltante de documentación, por lo cual se solicitó la presencia de tránsito, quien realizó el acta correspondiente y encautamiento de la unidad. ¿Este vehículo del Toyota Etios es un auto de alquiler? No, es propietario de la C de la Mujer está, en mayor de edad, se refería a lo que se adquiere, sino por el colectivo. Se está dando, en estos últimos 10 días, se han dado muchos casos de accidentes en la vía pública, ¿a qué se debe? Ha sido muchas imprudencias con respecto a las señalizaciones, no han respetado correspondientemente los saltos, los edalpasos, esos han sido uno de los grandes intervinientes en el caso de siniestros, como así también alcoholemias positivas.